¿Cuál es la pérdida de la inocencia? La alegría, la inocencia, la comunión interna, ese estado de fluidez sin condiciones que permite que nosotros podamos manifestarnos sin expectativas, sin programaciones y vivir en la plenitud del presente. ¿Cómo pudiéramos restaurar la plenitud de nuestra vida? ¿Cómo pudiéramos volver al punto de partida? ¿Cómo si estuviéramos naciendo, brotando? ¿Cómo pudiéramos restaurar ese estado casi infantil de la conciencia en el que nosotros somos puro presente y pura presencia y podemos disfrutar la vida? ¿Cómo podemos compartir ese estado desde adentro, ese estado que es producto no sólo de la coherencia, sino del poder fluir desde adentro, desde el centro, del poder vivir de todo corazón? ¿Cómo podemos entrar en ese estado de gracia, de gratitud, de gratuidad, de comunicación, de comunión interior? Pues bien, eso también es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad no sólo es pedir perdón, es perdonarnos, es aceptarnos sin ninguna condición, es aceptar nuestros errores para no estar condenados a quedarnos en ellos. Es no seguir arrastrando nuestro pasado y perdiendo la levedad del presente y de la presencia, es no seguir hipotecando la vida en el futuro y vivir en el mundo, en las expectativas, también nuestra responsabilidad es la de regresar al centro, la de estar naciendo de nosotros mismos en cada instante, en cada momento, la de ser transparentes, la de restaurar la pureza no en un sentido de religiosidad, sino la pureza en el sentido de la autenticidad y ser auténticamente aquello que somos sin ningún complejo. Pues bien, es el restablecimiento de la alegría, cuando nosotros sabemos que este mundo está lleno de gratuidad, que el aire que respiramos, el sol que se levanta cada una de las mañanas, que los caminos, los paisajes, que buena parte de las cosas importantes de la vida son gratuitas, que esta actitud es gratis, que este pensamiento es gratis, que tengo la libertad de elegir mi dirección, que este abrazo es gratis, esta sonrisa es gratis, cuando nosotros así reconocemos en la vida la gratuidad y vivimos agradecidos y vivimos con gratitud, empezamos a tener esa gran responsabilidad, que es un asunto de resonancia armónica y de correspondencia, de restaurar la alegría al interior, que la alegría sea nuestro punto de partida, que la alegría sea la posibilidad de renacer de nuevo cada día, que la alegría nos permita recrear la inocencia y liberar el pasado, y liberar el futuro y llevar nuestra conciencia plena al interior, a nuestro corazón, que a través de la alegría nosotros recuperemos la gratuidad, la gracia de la vida, el arte de vivir, que a través de la alegría nosotros podamos comprender que entramos en un estado de unificación, en un estado de plena fluidez, en un estado de bienaventuranza que nos conecta a ese ser que somos, al alma que sepamos, que la alegría es una condición que nos viene del ser, que nos viene del alma.